Con un total de 4.346.935 soles, la gestión del gobernador regional de Huancabelica, licenciado Glodualdo Álvarez Oré, dio inicio a la ejecución de tres obras en simultáneo, las cuales mejorarán los servicios educativos del nivel inicial en el distrito de Acoria, provincia de Huancabelica. Se trata de las instituciones educativas número 558 en la localidad de La Imina, cuyo presupuesto de ejecución asciende a 1.734.060 nuevos soles, la institución educativa número 549 en Unión Progreso con un presupuesto de 1.319.539 soles y la institución educativa número 728 en la localidad de Buenos Aires, con 1.293.335 soles. Y aparte de estas tres obras, nos falta todavía, seguramente en el próximo mes, otras tres obras más que vamos a entregar a Córdoba, para que se pueda construir infraestructura educativa que vaya para estos nuestros niños. El vicegobernador de la región, licenciado Pavel Lacho Gutiérrez, quien asistió al inicio de estas obras en representación del titular de la región, enfatizó que la construcción de estas obras se da en respuesta al pedido realizado durante varios años por los pobladores de Acoria. Desde que hemos iniciado el gobierno, más del 80% son infraestructuras edu, cativas, distribuidas en las siete provincias, en los 101 distritos de la región de Huacaliz. Mi persona se queda muy agradecida por darle prioridad a la construcción de nuestra institución. Asimismo, Lacho Gutiérrez señaló que la ejecución de las obras permitirá generar puestos de trabajo para los pobladores de las zonas mencionadas. La construcción de los ambientes educativos consta de aulas, salón de usos múltiples, cocina, despensa, áreas administrativas, servicios higiénicos, así como de vivienda para los docentes con los servicios requeridos. Y cremos el resto de las obras de más継承 saides, salón de usos múltiples,angs, se isches COB